Bueno, como sabéis, no es que me gusten especialmente los especiales de Halloween, así que se me ha ocurrido hacer esto, porque alguna vez un o varios suscriptores me han pedido mis gameplays, pero comentados, así que deciros antes de nada que he bajado el sonido del juego al 30% para que podáis oír el juego, pero principalmente podáis oírme a mí, ¿vale? Normalmente los gameplays que hago son mudos, yo no hablo, ¿vale? Solo os pongo el sonido del juego para que lo veáis, me parece mejor así, más interesante que oírme a mí, pero bueno, como quería hacer un especial de Halloween se me ha ocurrido esto, si visteis el del año pasado os explico el problema que tengo con el terror, es algo que no me gusta, hacer los especiales de Halloween me cuesta un montón, Así que se me ocurrió que podía hacer un gameplay comentado del juego de Hot Wheels Beat That, que tiene un nivel que es un poco, pues, como de terror y es el que vamos a jugar, ¿vale? Aquí, como veis, ya estoy eligiendo coche, este me mola un montón Vamos a ver qué más hay por aquí, este la verdad es que es bastante feo Creo que tratándose de un especial de Halloween os imagináis qué coche voy a coger, de este me gusta la pintura, pero el coche no es que me guste especialmente Este es bonito, pero en este juego es malérrimo Este, que si a continuación... bueno, no está mal Este se lo regalé a mis sobrinos y es muy malo en este juego Y este también se lo he regalado a mis sobrinos, y en este juego no es del todo malo Este de aquí, bueno, pues me gusta la estética, pero no es lo que estamos buscando para el terror de Halloween Este es malérrimo en este juego, es tan malo que incluso hay un reto en el que necesitas usar ese coche Este está muy chulo Este, bueno, pues... en fin... es un poco raro para empezar Este también me gusta mucho, pero el problema es que en este juego es bastante malo Prácticamente es un Hammer Este me encanta, de fantasía es mi coche favorito de Hot Wheels, de hecho lo tengo en... Lo tengo en pequeñito, en real Este también es muy bonito y es muy bueno en el juego Este, si os soy sincero, lo he usado tan poco que ni me acordaba de su existencia Este podría valernos porque se llama algo así como Fantasma Pero no, vamos a buscar algo un pelín más terrorífico Este está claro que no, porque llamándose 16 ángeles como que no Este de aquí me mola mucho, además creo que es el que sale en la carátula, pero no estamos buscando eso Este parece un intento de coche fantástico, pero que se ha quedado en eso, en el intento Y ahora, por fin, llegamos al que necesitamos El Bonasai, que tiene una calavera para empezar a jugar Bueno, como os decía antes, tienes en este juego una serie de retos Y hay algunos que hay coches tan malos que te obligan a ganar con esos coches para conseguir ciertas estrellitas Si las consigues todas, pues te dan el coche especial Si queréis ver los coches de este juego, que los saqué todos Pues me lo ponéis en los comentarios y os hago un vídeo sobre todos los coches de este juego La verdad es que me vicié un montón Aquí tenemos ya mi Bonasai preparado Vamos a darle caña Antes de nada, quiero deciros que Para poder grabar el vídeo y que vosotros lo podáis ver en color Yo tengo que jugar en blanco y negro Porque son unas movidas de la tele que tengo, ¿vale? Y los cables de componentes Y no lo puedo hacer de otra manera Entonces, si quiero grabar algo y que se vea en color Lo tengo que grabar en blanco y negro, ¿vale? Así que si veis que hago mucho el paquete Puede ser porque no vea ciertas partes del escenario También os digo, veis, aquí me acaba de pasar También os digo que Se me ha ido la especie, que no se puede conducir y hablar a la vez Ahora, menudo desastre estoy preparando aquí Ahora no veo nada Vale, ya Vamos a ver cómo sigo Por aquí Bueno, pues como veis la temática es muy Halloweenesca, ¿vale? Se supone que es una especie de mini golf en el que han hecho un circuito Y la verdad es que está muy chulo Bueno, como veis y con la leche que me he metido voy el cuarto Normalmente en este juego suelo ir el primero Y me olvido de todos los demás Prácticamente cuando voy Una cosa divertida de este juego es que tiene pues un poco como los juegos estos tipos del Mario Kart Tienes armas Y las puedes disparar Con estas paredes me doy siempre, ¿vale? Ahora no es porque esté jugando en blanco y negro Pero bueno Y luego cuando pasas por estos anillos Pues es cuando te dan las armas Y hay pues armas ofensivas, armas defensivas Esto por ejemplo es el escudo Los cohetes son ofensivas pero solo hacia adelante A mí la que más me gusta son las minas Vale, me lo tragué Por donde iba Ah, sí, las que más me gustan son las minas Lo que pasa es que si veis ahí arriba Está el logo de Hot Wheels y se va poniendo Como en llamas y tal Si consigues ponerlo en llamas del todo Te dice Mira, esto era lo que os estaba explicando Ahora tengo el poder super cargado Así pues te dice super charge ready La super carga preparada Y por ejemplo si coges las minas En vez de una lanzas tres Entonces me encanta Me encanta esto Además claro Como va hacia detrás Y no te vas a poner a estar mirando para atrás Cada vez que un contrincante se traga tu mina Dice algo así como Mind collision Bueno lo habréis oído ahora hace poco Pero claro como estoy hablando Igual no se oye Como veis aquí ya voy mejor Aunque me sigo dando leches para todos los lados Como veis ya llevo un rato primero De hecho es que no se que ha pasado Antes cuando me he pegado esa leche al principio Y me he quedado el ultimo No se que ha pasado Ni como ha empezado a salir tanto humo o tierra O lo que fuera eso Bueno pues nada Vamos a seguir con el gameplay Otra vez que me han dado las minas Voy a esperar a que Me ponga eso del super charge ready Para poder usar tres en vez de una Además que siempre las pongo en las peores zonas Porque me aseguro de que no se puedan esquivar Y luego en este juego Lo de la super carga Pues depende de las cosas que hagas Por ejemplo si haces saltos te dan puntos Si te pones a coger el rebufo de otro corredor Te dan puntos La verdad que el juego está guay Os lo recomiendo un montón Ahora me dieron un super charge ready Ah y ahora voy a hacer que os traguéis todas las minas Este es uno de mis sitios preferidos para plantarla Porque no la pueden esquivar En estas pistas y tal Y bueno la verdad es que está bastante chulo Como veis la temática pues tiene ahí Como de terror Como sepulturas Y calaveras Y esqueletos Así que por eso se me ocurrió hacer este especial de Halloween Así es Sé que es un poco raro Y quizás sea un poco bastante cutre Pero bueno ya Como os he explicado No me gusta hacer especiales de Halloween Ni en este canal Ni en el otro Pero bueno Ya como es una tradición Pues este año No podía faltar Y en fin Se me está acabando la carrera Estoy ya por la tercera vuelta Y voy a llegar a la meta Así que me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Que lo paséis muy bien Esta noche de brujas Aunque yo prefiero El día de los santos Por unos dulces que hay que se llaman Huesitos y muñuelos de viento Y nada más que añadir Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Ah no espera Esa es mi despedida del otro canal Espero que os haya gustado Y nos vemos Vamos ¡Gracias!